El cassette vision, o bueno, lo que queda de ella, porque está en un estado, pero que da miedo la verdad, miren, todo destruido, pobrecita. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva búsqueda de lo retro. ¿Qué es la búsqueda de lo retro? Por cierto, mi nombre es Gemu, siempre hay que presentarse muchachos porque siempre hay gente nueva. La búsqueda de lo retro se trata de pasearse por tiendas de segunda mano en Japón y encontrar artículos raros. Y hoy estoy en la ciudad de Hanyu, que es una ciudad bastante alejada de cualquier centro. Como verán, el hard-off de repente no es tan ordenado como otros, aunque bueno, el hard-off nunca es tan ordenado. Y capaz podría haber cositas curiosas, como siempre empezando por el apartado de los videojuegos, que aunque ahora la búsqueda de lo retro va a abarcar todo, es algo que nos agarra la patata, el kokoro. No sé si había enseñado antes, pero esa es una B-Saturn, una Saturno que fue producida por la empresa Víctor, que si no me equivoco, en América Latina es JCB. Sí, creo que era JCB, me lo dejan en los comentarios igual, y está 135 dólares. Gemu, ¿cuánto está? Una Sega, por ahí tengo un video dedicado a Sega, y creo que está 40 dólares, 50 dólares una, encaja ya 70 dólares, así, pero imposible que 130, 135 dólares, ¿no? Es porque es algo fuera de lo común. Acá también una edición especial de Dreamcast. Y por acá al lado tenemos una Gamecube, que no sé, no entiendo por qué lo ponen así, miren cómo destruyen la caja. Encima con la presión del plástico acá, increíble. Arriba una PC Engine, la Graf Mini, yo creo que debe ser de las consolas Mini más caras. Está 170 dólares, ya en un video se vendrá algún especial de todas las Mini juntas. Por acá está el de la PlayStation, por ejemplo. Y acá la Mujer Sin Rostro se ha quedado... Hola, Mujer Sin Rostro. Hola. Se ha quedado impactada, miren, con estas ediciones coleccionistas de Star Wars. ¿Pero tú no eras mucho de Star Wars o sí? No mucho, pero son bonitos. Sí, está bonito, ¿no? Miren, así está. Esto lo sacaron para la Pepsi Twist, aparentemente. Para el episodio 3, está 9 dólares. Este sí recuerdo año 2000, celebración. A ver, aprieta el botón, Mujer Sin Rostro. Ahí está, el copyright, el copyright. ¿Tendrá copyright? Eso sí, ¿no? Todo tiene copyright acá. Bonito, ¿no? Mira la botella un poquito amarillenta ya del plástico, ¿no? Así es, seguro. No, no, ya se ha puesto amarillo ya de todas maneras, ¿no? Pero es como un ejemplo, ¿no? Para que lo pongas encima de tu botella, me imagino. ¿Ese cuánto está? 14 dólares. Por acá algunas figuras. Es bonito esta tienda, todavía guarda la esencia de lo que es el hard-off. Estas tiendas de segunda mano, todas desordenadas, con cosas a veces en los pisos. Me agrada, me agrada. Y obviamente, como todo hard-off que se respeta, tiene su zona young, la zona de la sabrosura. Ahí está, Michael. Y, como siempre, con consolas abandonadas aquí. ¿Por qué? ¿Aquí te ríe? Aquí has dicho Michael. Y mira acá, mira Mujer Sin Rostro ese timón. Míralo. Bueno, hace unos, no sé cuánto, un par de meses hice un video, ¿no? Que podría ser el periférico más barato de SEGA. El mío era de un poquito más oscuro. Y creo que me costó 4 dólares, pero estaba en caja, ¿no? Por ahí les dejo... ¿Cómo se dice eso? El video. No, tiene otro. Ah, no me importa. Eso. Eso. Y por aquí lo mismo de siempre, las difuntas DS, que la tienen así como cualquier cosa, 4 dólares. Vamos a ver si esta prende, por ejemplo. ¿Tendrá batería? Ah, sí, prendió. A ver, a ver, a ver. Algunas la dejan con batería. Ah, ahí no. La pantalla acá. La pantalla. Se ha dañado la pantalla. ¿Cambiable? Claro. ¿Por qué no? Y más o menos es el problema que pueden tener la gran mayoría que está acá. Ya saben que como están expuestas, pues las pobres sufren más. Pero bueno, más que eso no hay en esta tienda. Normalmente suelo regresar después de un mes o algo así. Porque créanme que en un mes cambia mucho todo. Por acá, un mando de Nintendo 64. No es difícil verlo, pero en caja y en el estado en el que está la caja, eso sí ya es un poquito más difícil. Es el color rojito, rojo pasión, hermanos. Para ustedes, déjenme en los comentarios qué color de mando era el mejor para la Nintendo 64. Por cierto, ya se va a venir lo de los mandos más raros, lo de los sticks. También ya falta casi nada para terminar ese video. Tiene que ser bastante informativo, divulgativo. Bueno, ahora sí, nos vamos. Antes de seguir con el video, hermanos, hemos venido a un patio de comidas, estos clásicos de los malls. Para controlar a la bestia, ¿no? Porque la verdad es que cuando tengo hambre, hermanos, me pongo agresivo. Así que por eso. Después de un debate profundo, ahí está la mujer sin rostro, la mujer sin rostro. Hemos decidido esto. Acá una típica carne del pepper y la mujer sin rostro que vendría a ser comida china, ¿no? Con su gliosa y una sopita como para bebé. Así que provecho. Mientras voy saciando mi apetito y controlando a la bestia que tengo dentro, vamos a ir al pasado. ¿Por qué? Porque yo ya hice una búsqueda de los retro bastante lejos de acá. En la prefectura de Kanagawa. Aproximadamente tres horas. Y la verdad es que encontré bastantes cositas. Así que vamos con el Akira del pasado. Y déjenme comer tranquilo. Sáquense la mano ahí. Y seguimos con la bujea de los retro, hermanos. Esta vez estamos en otro hard off. La verdad ya ni sé en qué momento estoy. Ustedes déjense llevar nada más. Así como le dijeron. Déjense fluir. Saben que los japoneses son muy fanáticos de la música. Ellos han creado el Wallman. Han creado diferentes aparatos. Que los certifica como muy melómanos. Hay muchos y muchos tipos de música que siempre están de moda acá. Es como que no hay ninguno que reine. Y eso se deja ver tanto en los aparatos de música. Cuando el MP3 reinaba más que todo. No solamente las consolas acaban ediciones especiales. Sino los Wallman o reproductores de música también, hermanos. Y por ejemplo, acá en este vidrio podemos ver un reproductor de música. Con la temática de Hatsume Miku. No tiene caja ni nada. Por eso es ese precio. Creo que poco más de 80 dólares. Pero de todas maneras para un otaku fanático de la música. Vendría excelente. Después el rosadito que podemos ver al lado. Se trata de una edición especial de Magia Record. Que si no me equivoco. Es un juego de celulares. Imaginen hasta qué punto ha escalado. Hay que mencionar que los juegos de celular aquí en Japón. Existen desde antes del smartphone. Desde antes del smartphone ya había páginas. Que se dedicaban a venderte juegos para celular. Bastante simples. Recordemos que la tecnología en aquella época. No se parece en lo mínimo a lo de ahora. Y los juegos eran de 2 o 3 dólares. Pero ya hablaré de eso más adelante. Un saludo a mi amigo Naka que me hizo recordar de eso. Este Magia Record sí está un poco más caro. Y es porque tiene la caja. Adentro hay un manual. Tiene absolutamente todo. Está completísimo. Su precio es de unos 300 dólares aproximadamente. Así que hay que ser bastante fanático del juego para quererlo comprar. Y por último tenemos la edición. Porque hay que mencionar ya que estamos mencionando los otros. De TM Revolution. Gemu, ¿qué es TM Revolution? Tranquilos muchachos. Se trata del gran Takanori Nishikawa. Que es todo un referente aquí en Japón. Ya que el señor Takanori no solamente es un cantante. Sino compositor, actor, youtuber. De todo hermano. Y bueno, esa edición de mi amigo Takanori, íntimos, está alrededor de 36 mil y poco. Quiere decir unos 350, 345 dólares. Se llevó todas las palmas. Así que ya saben, la música es muy importante acá. Y ediciones especiales como esta se logra ver bastante seguido. Ahora sí, sigamos. Hermanos, yo estaba acá viendo un poquito los vinilos así. Si veía algo interesante, yo dije, ¿qué cosa? ¿El Chavo del Ocho? ¿Nani? Y no, hermano, no era el Chavo del Ocho. No han estafado. Seguimos en la búsqueda, intentando ver cosas fuera de lo común. Y miren lo que tenemos acá. Una edición XL o doble L. En Japón es doble L. De Love Plus Plus, hermanos. Miren esta edición. Nunca había visto... Ay, Dios santo. Mejor grítame. Nunca había visto, no sé si ustedes quitenme la duda, una edición especial de 3DS tan grande. En una caja tan grande, tan bestial. ¿No, Mujer Sin Rostro? De repente viene el juego. ¿De repente viene el juego? Sí, claro, viene el juego. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Se caja. Dejando de lado a la troll de la Mujer Sin Rostro, Love Plus puede ser el juego de citas más famoso de Japón, desde que salió en la DS. En esta oportunidad tenemos la versión Manaka, pero también existen otras dos como la edición Orinco o la Nene. Todas aproximándose a este precio. Aunque en internet se ve mucho de manera individual, sin ese libro de arte o CD de música, entre algunas, muchas otras cosas que vienen en la caja que vemos en la vitrina. Y que creo que está más pensada para esos fanáticos más traviesos y picarones. Muy bonita edición, por si me preguntan a mí. El arte me ha gustado mucho. Y aquí abajo, para los que son más clásicos, este anime yo lo veía mucho. Y es un Game Boy Color de la edición de Sakura Card Captor, Mujer Sin Rostro. Sí, está bonito. Está bonito, está bonito. Pero lo hemos visto en Tokio en caja, obviamente al doble de precio. Acá está con este periférico. De repente tu mano... Acá hay muchos. Acá hay varios en el chat. De repente tu mano tiene callo. Entonces con esto ya sí o sí vas a sentir los movimientos, hermanos. No tiene caja. No tiene caja, es de lo malo, ¿no? Más caro seguro. Sí, por supuesto, el doble, ¿no? Más o menos. Pero está en bastante buen estado. Y la verdad es un artículo bastante curioso para mencionar. Y no mencioné el precio, pero es de 190 dólares. Y el de aquí es de 180 dólares. Imagínate, el de Sakura es más caro. Y eso que está más incompleto, claro que sí. Hermanos, no me quería quedar sin comentar sobre esa Game Boy Micro edición de aniversario que está al costado de la Game Boy Color de Sakura. Viene subiendo su valor cada vez un poco más. Cabe resaltar que hace unos meses le dediqué un video y me costó alrededor de 100 dólares menos. Así que por ahí les dejo la etiqueta. Hermanitos, ustedes saben que ahí son la Yank. Pero esta es la Yank de la Yank. Miren aquí, como estamos acostumbrados, tenemos Nintendo DS de toda la vida. Pero miren, también justo acabamos de hablar de estas ediciones especiales del Wallman. Y acá tenemos una y está 10 dólares. Funciona, ahí viene el problema. No creo, ¿ah? No lo sé. Eso sí, tenemos que buscar el cargador aparte. Así que es un trabajo laburioso. Y no es como la DS que se puede encontrar el cargador siempre. Así que hay que pensarlo bastante bien. Estoy paseando en este hot-off. Hay cosas tiradas por todos lados. Esto es un hot-off como de antes, de años atrás, que todo estaba así desordenado. Ahora cada vez hay menos cosas. Y acá hay muchos celulares. Miren esto. Y me sorprende que estén en caja, ¿no? Por ejemplo, ese Víctor de acá está en caja. ¿Está abierto? Está abierto, mira. A ver, a ver, a ver. Una miradinha. Está a 30 dólares con manual. Antiguo. Antiguo, antiguo, antiguo. ¡Ay, ya, ya! Mira. Este es el transformador, el celular. A ver, ábrelo. Me recuente si funciona, ¿no? Esto es de tapitas. Yo creo que puede funcionar, pero no sé si le va a agarrar la señal o algo así. La verdad. Miren, aquí está el cargador. Ahí. Ah, se cargaba así. Ahí está. Ya tenía su modernidad. Me parece increíble cómo se puede encontrar este tipo de artículos todavía en las tiendas de Japón. Siendo un país, entre comillas, tan moderno, cómo se puede encontrar estas cosas. El nivel de cuidado que pueden llegar a tener es increíble. Corría el año 1981. Un año que se recuerda de atentados. Hubo atentado contra el expresidente Reagan en los United States of America. También ocurrió un atentado con el Papa Juan Pablo II. Pero también hay que mencionar que fue un año en donde apareció la gran Cassette Vision. Y aquí lo tenemos, hermano. El Cassette Vision, o bueno, lo que queda de ella. Porque está en un estado, pero que da miedo, la verdad. Miren, todo destruido, pobrecita. Está 50 dólares aproximadamente. Lo hizo la empresa Epoch. Y en su tiempo fue una buena revolución. Salió a la venta con un valor de 130 dólares en Japón y vendió más de 400 mil unidades. Reinó hasta la salida de la primera Famicom Computer. Por eso, Epoch piso el acelerador y sacó la Super Cassette Vision tres años después de esta. Pero nunca pudo hacer frente a Nintendo. Y ahí quedó la aventura de Epoch en las consolas de sobremesa. Díganme, ¿ustedes alguna vez tuvieron o vieron alguna Cassette Vision? Y hermanitos, estamos ahora por las figuras. Miren dónde estamos ahora. Y siempre con la mujer sin rostro buscamos a ver si hay Q-Posket como este número 18. Acá están los muchachos rebuscando y rebuscando como Gemusín. Y por aquí he visto las Dragon Ball Z, las High Quality. Estas figuras, si no me equivoco, fueron terminando la década del 2000. ¿2008? ¿Oy qué cosa? La mujer sin rostro se ríe la carita de Goku. ¿Goku qué pasó? Este Goku, ¿sabes qué pasa, mujer sin rostro? Está con carillas. Este Goku controla la banda del reggaetón. Y acá tenemos a un vellito, pero parece que tiene una cara de enfermo. Una cara que me va a tocar una nacha. No sé por qué han sacado. Y son High Quality. Ojo ahí. Ojo ahí. Este Goku es el más tranquilo. Es el que se ve un poco mejor dentro de todo. Ahora, no es que sean sumamente caros ni mucho menos. Son figuras que están 15 dólares, 15 dólares. Este Goku que está mejor hecho, encima está 10 dólares, menos. Y no sabía que habían sacado... Solo conocí esta versión, pero me sorprendí de que hay una versión más pequeña. Igual de fea. O sea, igual de fea. Pero esta vez de Dragon Ball Z con Dragon Ball Kai. ¿Este de qué año es? Este es del 2009. Ah, lo han mandado igual. Está casi 19 dólares. Sí, está más caro que este. Voy a enterarme un poquito más de las ediciones y de las calidades de las ediciones estas de Dragon Ball. Pero es muy curiosa esta High Quality. Siempre lo he visto. Ya me están espiando ya. Hermanitos, me acaban de agarrar acomodando mis cosas porque nos vamos de viaje con la Mujer Sin Rosa. Bueno, no de tanto viaje. Acabo unas horas nada más que estoy preparando un próximo especial. Sorpresa. Tampoco me vengan a apurar porque ese tipo de especiales sí toma tiempo. ¿Por qué se ríe? No, que no te apuren. Muchas gracias por ver el video de hoy. Esta búsqueda de los retro. No se olviden en dejar su like, su comentario y todo eso. Mitad de semana hay video. Así que atentos. Denle la oportunidad que es un video un poquito diferente. Pero igual síganme en las redes para que estén atentos en el comentario destacado. Yo soy Gemu. La que está detrás de la cámara es... La Mujer Sin Rostro. Ahí está. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Mujer Sin Rostro. Gracias por ver el video.